día 122 canciones mexicanas por soledad puertolas mis padres no sabían qué hacer durante los veranos nuestra ciudad del interior se convertía ya desde mediados de junio en un verdadero horno y todas las familias que podían salían hacia destinos más frescos o donde hubiera oportunidad de refrescarse el mar era la meta más deseable pero eso estaba reservado para los privilegiados el mar quedaba lejos de hecho muchas de las personas que me rodeaban incluidas algunas de mis amigas no conocían el mar no todo el mundo ese mundo en el que me movía yo gente de clase media con pretensiones donde las apariencias solían ir por delante de la realidad contaba con un lugar de su propiedad al que acudir en tales casos entre los que nosotros nos encontrábamos se recurría a la hospitalidad de los miembros de la familia que vivían en lugares más adecuados para pasar el verano por fortuna mi madre tenía a sus espaldas una amplia familia que después de muchas discusiones entre mi padre y mi madre tenía a ofrecer la solución las vacaciones suponían un problema jamás resuelto porque mi padre le molestaba tener que recurrir a la generosidad de unas personas que no le inspiraban la menor confianza la familia de mi madre para mi padre era un ejemplo acabado de frivolidad una mala influencia para nosotras sus hijas e incluso para su mujer la hermana mayor de mi madre esmeralda pasaba los meses del verano en un caserío antigua propiedad de la familia de su marido que se encontraba en un rincón del hermosísimo valle del bastán con esa posibilidad podía contarse siempre la tía esme y mi madre eran íntimas no hubo verano en que no pasáramos unos días en el caserío unas veces más y otras menos pero siempre recalamos unos días allí el plan era el siguiente mi padre nos llevaba en su pequeño fiat de segunda mano que tanto le gustaba a él y tampoco a nosotras sus hijas porque nos parecía totalmente falto de lustre nos depositaba en el caserío pasaba allí uno o dos días y se volvía a marchar a sus tareas a ese calor pegajoso de la ciudad del que por fortuna un año más nosotras habíamos escapado luego al cabo de dos o tres semanas regresábamos por nuestra cuenta hubo largos viajes en autobús incómodos pesadísimos y hubo viajes en los que hicimos parte del trayecto en tren lo que resultaba más entretenido porque tenía algo de aventura aunque en definitiva alargaba la travesía no es que mi padre no pudiera ir a recogernos a él además le encantaba conducir el asunto era que no quería volver al bastán y menos aún presenciar la despedida familiar todos los años le prometía a mi madre que en esa vocación iría pero nunca lo hizo al final siempre alegaba una excusa mi madre asentía resignada nunca se había creído del todo que mi padre nos fuera a buscar entonces empezaban los preparativos del largo y complicado viaje de vuelta bultos y más bultos cosas que la tía esme se empeñaba en que nos llevásemos ropa de sus hijas ya desechada por ellas que nos podía servir éramos cuatro hermanas como ellas curiosamente no mis primas que eran dos sino mi madre y sus hermanas y provisiones no sólo para el viaje sino para el invierno salchichón chorizo dulce de membrillo nueces avellanas aquellas despedidas eran inacabables parecía que nos íbamos para siempre y a un lugar remoto donde no había de nada donde pasaríamos todo tipo de privaciones siempre amenazadas por no se sabía qué catástrofes esas despedidas se las evitó siempre mi padre pero lo más importante de los días que pasábamos en el bastán lo que me hace recordarlos tantas veces es la voz arrastrada de mi prima begoña sentada en el muro de piedra que marcaba el límite de la finca recortada contra el cielo envuelta en una luz cálida que iba pasando del azul al rosa muy despacio para luego disolverse en una penumbra apacible envolvente y cargada de los sueños que las canciones habían dejado en nuestras almas cómo envidiaba yo a mi prima begoña por saber cantar así y merecía que si yo fuera dueña de una cualidad como esa me dedicaría enteramente a ella sin hacer caso de lo demás de ninguno de los enredos de la vida que ya atisbaba y sospechaba incomprensibles mi prima begoña siete años mayor que yo cuando no cantaba hablaba de novios de pequeños líos con los chicos si uno le gustaba y otro no si a ella le gustaba uno y él no le hacía caso cómo podía perder el tiempo hablando de esas cosas tan triviales tan aburridas si tenía aquello dentro de ella aquella capacidad mágica de crear un mundo extraordinario lleno de emociones intensas cuando rasgueaba las cuerdas de la guitarra y se ponía a cantar su voz se transformaba ya no era la voz que desgranaba anécdotas cotidianas sobre miradas gestos roces entre ella y los chicos que la rodeaban ahora relataba historias de verdad llenas de sentimientos profundos y desgarradores que se referían al amor a la vida toda ella se transformaba el pelo le caía a los lados de la cara y sobre la frente y de golpe en una especie de rapto se lo echaba para atrás desde donde cantaba eso era lo que yo envidiaba ese lugar en el que mi prima se instalaba lejos de nosotros que aunque tarareábamos con ella las canciones éramos muy conscientes de la gran distancia que mediaba entre ella y los demás estábamos muy lejos de ella pero a la vez sus canciones nos hacían sentir que todos estábamos muy cerca unos de otros y que el amor desgarrador todo dolor de la vida no era nada malo casi merecía la pena porque todo era belleza todo era un maravilloso atardecer de verano el caserío ya no pertenece a la familia hace muchos años que los tíos murieron y los primos vendieron la finca para repartirse la herencia se han desligado de esa tierra se han dispersado por el mundo y poco a poco se fueron alejando de mí mi prima vejoña se casó muy joven poco después de dejar el colegio curiosamente no se casó con uno de esos chicos que la rondaban en los atardeceres de verano mientras ella desgranaba sus canciones sino con un chico alemán al parecer un noble no sé si un conde un varón o incluso un archiduque que apareció de golpe en su vida y con quien con el tiempo tuvo no sé si cuatro o cinco hijos los primeros años vivieron en una ciudad del norte de alemania pero luego se trasladaron a españa al sur de esas cosas mientras vivió me informaba mi madre durante mucho tiempo pensé que mi prima cometió un error que hubiera dedicado su vida a cultivar su don a llevarlo a su cumbre tenía esa obligación los dones no se pueden dilapidar en el mismo evangelio se relataba una extraña parábola en la que se decía eso que cuando uno tiene un don no puede enterrarlo una persona dueña de una voz tan cálida y poderosa con un timbre tan envolvente donde cada canción parecía la vida más completa que cabía imaginar no podía dejarla de lado tenía que dedicarse enteramente a cultivar su don y triunfar yo creía que esa dedicación era en sí misma un triunfo porque era un derecho una imposición del don y además creía que el triunfo era inexorable el éxito los aplausos me costó mucho comprender que estaba equivocada que quizá no existen los dones ni los triunfos no sé si mi prima begoña canta todavía algunas veces a solas o les canta a sus nietos apenas tengo contacto con ella no sé el valor que para ella tenía su voz tardé mucho tiempo en darme cuenta el don de mi prima tenía un valor incalculable para mí para mí independientemente del que tuviera para ella era un valor absoluto rotundo yo estaba equivocada quizá siga aferrada a ese tipo de errores siempre un poco asombrada de que los dones y los triunfos no sean algo reconocible para todos algo sencillo de compartir como la felicidad que te invade de pronto mientras tomas un helado la primera tarde de calor y en mitad de la calle abrazada por el sol te preguntas qué pasará ese verano esperando algo especial esperándolo todo confiaba creía que confiar era algo que hacía todo el mundo que todos estábamos unidos en eso que todos esperábamos mucho más de lo que teníamos que todos estábamos dispuestos a alcanzar esa baja meta que a veces intuíamos o soñábamos que todos éramos iguales que yo podía saber cómo eran las personas porque todas y cada una de ellas eran como yo y y y y y y Gracias.